Cámaras de vigilancia como estas instaladas en el Bierzo sirven para detectar posibles focos de fuego y dar aviso al Centro Provincial de Mando de León las 24 horas del día y los 365 días del año. Estos nuevos dispositivos se han presentado en colaboración con Red Eléctrica de España y han supuesto una inversión de 400.000 euros. Son unos sistemas de cámaras de dos tipos, de cámaras de videovigilancia y videograbación de circuito cerrado de televisión con una alta calidad de imagen, pero luego también hay unas cámaras térmicas infrarrojas que ayudan al sistema a qué? Ayudan a prevenir, ayudan a detectar y ayudan al dispositivo a la hora de intervenir en la lucha contra un incendio forestal. Este sistema está dotado con nueve cámaras, tres repetidores y 24 radioenlaces que controlan 100.000 hectáreas de los términos municipales de Favero, Ponferrada, Toreno, Páramo del Sil, Castropodame, Igüeña y Villagatón. Pero en la lucha contra los incendios lo más importante es la prevención. Por eso la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y Red Eléctrica han puesto en marcha la campaña de sensibilización Yo me enchufo a la prevención de los incendios forestales. ¡Los animales! ¡Cuidado! ¡Lumbrina, despierta! ¡Lumbrina! ¡Ay, qué pesadilla! Más horrible he tenido, Paco. ¿Has vuelto a soñar con el día en que se quemó el bosque? Sí, no me lo puedo quitar de la cabeza. ¡Lumbrina, despierta!